En el estado de Veracruz, luego de los momentos más difíciles de la pandemia del COVID-19, ya se está terminando la fase de recuperación de empleos para pasar a la de creación, afirmó la secretaria del Trabajo del Gobierno Estatal, Doreny Cayetano. Estamos terminando la curva de la recuperación de empleos y ya estamos para empezar la creación de empleos. Bueno, a nivel nacional ya terminamos la curva, a nivel estatal nos faltan unos cinco puntos de recuperación, pero vamos muy bien. Explicó que algo que contribuye son los proyectos de inversión que se tienen preparados en diferentes puntos de la entidad. Vienen obras muy importantes como la ampliación de Brasken en el sur del estado, también viene el tema de la vidriera en Tierra Blanca y también, como lo saben, Constellation Brands, que se asentará en esta región. Y esto nos trae empleos y también esta reactivación económica y van trabajando muy bien también con las presidencias municipales de la región. Doreny Cayetano dijo que esto se suma a las obras y eventos que genera el gobierno del estado de Veracruz y con ello avanzar en tener más opciones en materia laboral. Muchísimas posibilidades de rebasar la recuperación y ya entrar en creación de nuevos empleos. Esto tiene que ver también incluso con los espectáculos deportivos que ya se han traído al estado, como el Águila, como los Halcones, que incluso traen a deportistas de alto nivel con salarios bastante competitivos y que a su vez traen una derrama económica importante. Y bueno, ya lo vimos en Semana Santa, cómo estuvo abarrotado todo el estado de Veracruz, porque bueno, ya lo dijeron, solo Veracruz es bello. Abraham Nazar, RTV, más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!